Hoy hay fiesta en el cielo, los ángeles están felices, los santos y papá Dios, porque hoy llegó al cielo Roberto Gómez Borraños Chespirito. ¿Saben qué? Como un homenaje a ese gran hombre, a ese talentoso amigo y a esa persona sensacional, quiero que todos de pie le demos un minuto de aplausos para que él descanse.